Cintia Rodríguez nos modela su pancita de 8 meses y responde las preguntas que le hacen sus seguidores. Estos sets son lo máximo de comodidad. Ya estamos en el mes 8. ¡Ay, qué emoción! ¿Qué síntomas tuviste antes de confirmar tu embarazo? Me dio muchísimo sueño, pero así de que, ¿por qué tengo tanto sueño como estoy ahora en esta última etapa? Y náuseas en las mañanas, ¿qué otro? Ustedes cuéntenme qué más, qué más, qué más se siente. ¿Pero por qué preguntas? ¿Alguien tiene sospechas? ¿Grabarás el parto de tu bebé y nos lo compartirás? ¡Ay, no! O hacemos un live. No creo que nadie quiera ver eso. ¿O sí? Si llegan a tener otro bebé y es niña, ¿le pondrían nala? Pues no lo había pensado. Pero no. Ya tenemos el nombre si después nos toca una niña. ¿Cuál es el antojo más extraño que has tenido en tu embarazo? No sé qué tan raro sea, pero ayer me comí unas saladitas con miel de abeja. ¡Mmm! Una delicia. ¿Qué síntomas y qué antojos ha tenido el papá? Al papá le da sueño como a mí. Pobrecito, se lo pego mucho. Y antojo por lo dulce. A mí la verdad es que se me quitó. A mí se me antojo más como lo picocito, chilocito y a él sí. El panecito, el postre, sí. Muchísimo. ¿Cuántos kilos subiste en tu embarazo? Te ves hermosa. Gracias. Pues la verdad es que he subido como 8 kilos y todavía me falta. O sea, van a ser yo que de 10 a 12 lo que voy a subir en total. Pero tampoco es un tema para mí. O sea, realmente yo estoy enfocada en que el bebé esté bien nutrido, en yo también estar saludable. Y eso creo que es lo más importante en un embarazo. ¿Tu bebé se mueve mucho? El nombre de león, ¿por qué lo escogieron? Me encanta el nombre de su papá y a mí, que creo que es lo más importante. Porque amamos los leones. Y también porque es hijo del rey león. Te ves muy linda, pero ¿en algún momento te has sentido gorda o fea con tu embarazo? Pero no. Obviamente cambia todo, crece todo, todo es diferente en tu cuerpo, cambios que no te esperabas y que al final cuando es la primera vez también pues empiezas a ver todos estos cambios. Pero si lo tomas por el lado que lo debemos de tomar, que es que está sucediendo un milagro real, o sea, estamos dando vida. Y eso sí hay que tomarlo en cuenta y estar muy conscientes. También creo que es muy importante la compañía, la persona que está contigo. Y yo tengo un esposo maravilloso que todo el tiempo me está diciendo, qué hermosa te ves y qué hermosa pancita y qué preciosa. Entonces realmente creo que eso también ayuda muchísimo. Así que es una labor también de las personas, de los esposos, de los novios, de las parejas, de también apoyarnos muchísimo. Y nosotras amarnos mucho y hablarnos siempre con mucho amor. ¿Tendrás parto natural? Estoy preparando para que sea parto natural, es lo que deseo, pero tampoco estoy pues cerrada a la posibilidad de que sea cesárea. Lo que sea mejor para León y para mí, eso es lo que va a pasar, pero por eso no tengo una fecha programada porque pues va a ser cuando él decida nacer. Vean, ya ven que yo andaba como si nada, o sea, de, bueno, ni siento el embarazo, o sea. Esta semana, hagan de cuenta que me cayó así todo el canso del mundo, todo el sueño del mundo, o sea, de que se me cierran los ojos de repente. Creo que es normal, estoy en el mes ocho. De hecho, en la mañana fuimos a ver a Leoncito. Pero, imagínense que la cita fue a las siete de la mañana. Nos desmañanamos, pero vale la pena porque está increíble, está increíble, increíble. Ya pesa dos kilos setecientos. Es un bebote.